Es el artista más influyente de la música latina, su voz ha cautivado a millones de fanáticos mundialmente Y porque tú lo pediste AT&T y Medalla Light presentan Mark Anthony 9 de diciembre en El Choli Cantando todos sus éxitos en la fiesta navideña más grande de Puerto Rico Mark Anthony Boletos a la venta ya en Ticketbox Auspicia Liberty, JetBlue y McCain Te invita Reliable Auto Produce Paco López para la primera Más información www.más.org